Nos encontramos con Julio Cristo. Julio, usted fue quien encontró a William ayer después que le fueran disparado dos balazos. Efectivamente, yo me encontraba caminando por la acera y él sale de ahí de la puerta del motelito y entonces cuando lo encuentro estaba encorvado y lo veo sangrando y le pregunto que qué le había sucedido y me dijo que le habían dado dos tiros y le dije no puede, tengo que llamarle el 911, llamé el 911 y enseguida lo atendieron. Y de ahí ya llegó la ambulancia y todo y cerraron la calle y ya no le puedo decir más nada ya porque ya se lo llevaron y no ha tenido más noticias de él. La policía atribuye los disparos a un robo, ¿sabe usted algo sobre eso? Él lo único que me dijo era que le habían llevado las cosas. Él tenía el telefonito en la mano y parece que estaba tratando de comunicarse pero parece que con nerviosismo y eso parece que no podía comunicarme y me pidió de favor que llamara al 911 y fue lo que hice. ¿Tenía mucha sangre en ese momento cuando usted lo vio estaba allá al desfallecer? Tenía toda esta parte de aquí de la camisa goteando sangre porque él se estaba apretando ahí. Una fue aquí en la dedilla aquí y la otra creo fue por el hombro. ¿Usted lo conoce a él? ¿Cómo se llama? Lo conozco por el nombre pero no tengo mucho trato con él. Sé que se llama William y venía ahí y me pidió la emergencia esa y lo hice porque imagínese. Por supuesto, claro. Definitivamente. En caso de emergencia lo primero que uno hace es dar primeros auxilios y por ende llamar al 911. Muchísimas gracias Julio por su aporte a Cibercuba en el día de hoy. Por nada. Me encuentro en la calle 8 del suroeste de Miami y la 71 Court, lugar que a mis espaldas se encuentra el Orange Grove Motel donde vive William ya que no solamente sirve para una estadía de corto tiempo sino también como residencia permanente. Personas que no quisieron salir en cámaras nos confirman que mientras él salía de su residencia aquí a mis espaldas fue cuando recibió los dos impactos de bala aproximadamente a las 7 de la mañana. La policía confirma también que definitivamente el agresor conocía a William personalmente. Lo describen a William como un señor trabajador, no problemático. William después de recibir los dos impactos de bala pues tocó puertas en su residencia para ver si lo asistían. Nadie lo asistió y fue cuando procedió a caminar hacia la 8 calle del suroeste a ver si lo socorría a alguien. También fue Julio Cristo con quien terminamos de hablar para Cibercuba Noticias quien lo socorre, le da los primeros auxilios y llama al 911. También nos confirman que el asaltante se llevó aproximadamente unos 300 dólares y las prendas que tenía William en ese momento. Es todo lo que tenemos confirmado ya sea por la policía o personas que pudieron estar al tanto del incidente luego de que haya sucedido. Estamos nuevamente aquí en el Orange Grove Hotel en la calle 8 del suroeste y la 71 avenida en Miami, Florida. Para Cibercuba Noticias, soy Gianni Gil.